¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo videotutorial. En este caso va a ser un videotutorial sobre cómo comprobar la integridad de una ISO descargada y ver que esa ISO de un sistema operativo de Genovirus, por ejemplo, está íntegra, está bien, no ha sido manipulada y está ofrecida por quien dice que la ofrece, es decir, por los desarrolladores oficiales que han publicado esa ISO y que nadie la ha descargado o que durante la descarga no ha sufrido ningún problema en el que se haya perdido parte del software y que está íntegra y que está bien. Para ello lo que vamos a utilizar es el software GPG del que en mi blog ya he escrito varios artículos a la hora de cifrar correos, a la hora de cifrar archivos y además pues los desarrolladores de software o de GenoLinux utilizan este software para firmar las ISOs y certificar así que la ISO que publican es la que tú te descargas y no ha sido manipulada o que está íntegra. Bueno, pues en mi blog tengo un enlace a GPG y para ofrecerles ayuda donando o lo que sea. Un software que es muy importante y que hace un tiempo pues estuvo, estuvo ahí un poco en peligro de desaparecer, vamos, desaparecer, o que el desarrollador no tenía fondos suficientes para seguir manteniéndolo. Pero GPG, bueno, pues es un software muy importante que nos sirve, pues eso, cifrar y mantener nuestra privacidad y certificar cosas. Bueno, pues yo en esta ocasión lo que voy a hacer es probarlo con la ISO de Ubuntu 20.04 porque, bueno, es la última que ha salido así recientemente y, bueno, pues probarlo con alguna. Entonces lo que vamos a necesitar es en nuestro sistema es el software GPG y después nuestra ISO, la ISO que hayamos descargado, en mi caso he descargado la imagen ISO de la versión de escritorio y además los archivos Samsung y Samsung GPG que deberemos descargar también. Es decir, la ISO ISO y estos dos otros archivos. Ahora veremos que son cada uno. Y nada más. Bueno, yo en mi caso ya lo tengo descargado por no hacer el vídeo un poco largo con la descarga y tal. Y en teoría, básicamente son estos tres archivos. Tenemos el archivo ISO preparado para quemarlo en una USB y instalarlo y los dos archivos. Uno este de aquí con las firmas de verificación, perdón, las sumas de verificación de esta ISO y otro con la firma de este archivo de verificación. ¿Qué es todo esto? Es decir, cuando se publica un archivo ISO se hace una suma de verificación, es decir, con todo el software que tiene y todos los bits que tiene dentro de ese archivo, mediante un sistema criptográfico, genera esta firma. Es decir, cualquier modificación de este archivo generaría una firma distinta. Y una firma distinta. O sea, que es único. Esta firma, esta suma de verificación para este archivo ISO. Y esto nos asegura que la ISO corresponde con la suma de verificación. Pero cualquiera puede modificar la ISO y la suma de verificación. Entonces lo que se hace es cifrar esa suma de verificación o firmar esa suma de verificación en ese archivo con la clave que tiene el agente de Ubuntu. Es decir, nadie más en el mundo tiene la clave para poder firmarlo y no coincidiría la firma que se genera o la firma con la que generas ese archivo no estaría firmada con la clave pública del agente de Ubuntu. Es decir, tenemos la ISO, generamos un archivo de suma de verificación que dice que ese archivo, perdón, que ese ISO tiene estas características, digamos, y se cifra y se firma ese archivo para decir que solamente el agente de Ubuntu son los que han hecho este archivo. Con esto también comprobamos que la ISO está correcta. O sea, no solamente que no se ha manipulado, sino que está correcta. Pero bueno, vamos a ver un poco todo esto. Lo primero es descargar el archivo de la ISO y las sumas de verificación, cosa que ya ha hecho. Lo segundo es comprobar que el archivo de la suma de verificación, este de aquí, está firmado por quien dicen que es y no está falsificado. Es decir, que está generado por la gente de Ubuntu. Para eso, lo que vamos a hacer es decirle, copiamos este comando, desde la línea de comandos con GPG, le decimos que verifique que la firma es correcta en este archivo de verificación. O con este archivo, en este caso, no con este archivo de verificación, que sí que lo es. Bueno, nos dice aquí que si no tenemos la clave pública, deberemos importarla. Es decir, nos dice aquí que es imposible comprobar la firma porque no tenemos la clave pública. El GPG se basa en una clave pública que deberemos importar para poder descifrar o saber que la firma de un archivo, en este caso, este archivo, corresponde con quien dice ser. Entonces, tenemos que importar la clave pública. ¿Y cómo llamamos la clave pública? Pues GPG nos lo pone aquí y nos dice que esta es la clave pública con la que se ha firmado este archivo y que deberemos importarla a nuestro equipo. Para ello, lo que vamos a hacer es ejecutar este comando, GPG, KID, control, shift, C, y lo pegamos. Vale, esto lo que hace es, GPG lo que hace es ir a un servidor de claves, en este caso, el propio servidor de Ubuntu, aunque podríamos haber escogido cualquier otro, y decir que nos importe a nuestro equipo esta clave pública, que es la que GPG antes nos ha dicho que nos falta. Con esto, ya hemos importado la clave pública y nos dice que la clave pública corresponde a Ubuntu, CDIMAGE, SINGING, KID y este correo. Es decir, comprobamos que efectivamente la clave pública corresponde con la gente de Ubuntu, es decir, que es real. Si no, tendría aquí otro correo, tendría aquí otras opciones, etc. Por tanto, ahora ya hemos importado la clave pública, podemos volver a ejecutar el comando que hemos ejecutado antes y ver que si este archivo está firmado realmente por quien dice que es. Volvemos a ejecutarlo y nos dice que la firma es correcta. Es decir, el archivo este ha sido generado de manera fiable por la clave pública esta y que está firmada correctamente. Si no sale esto aquí, ese archivo no ha sido firmado por la gente de Ubuntu y deberíamos desconfiar tanto del archivo de suma verificación, por supuesto, como de la ISO de donde lo hayamos descargado. Bueno, aquí sí que nos dice una advertencia, pero nos dice una advertencia porque no le hemos dado una confianza a esa clave pública que hemos importado. Pero no sería un error. Lo que tenemos que mirar es que la firma sea correcta. Y qué pasa si editamos el archivo bin y añadimos cualquier otra cosa, esto por ejemplo, al archivo de suma de verificación. Ahora es distinto del original. Si lo comprobamos, si comprobamos que este archivo, a ver si esta firma corresponde a este archivo, nos dice que la firma es incorrecta. Es decir, esta firma no corresponde con este archivo. Este archivo ha sido modificado, como ha sido el caso que hemos visto, y habría que desconfiar tanto de donde hemos descargado ese archivo como de la ISO. Entonces, bueno, volvemos a editar el archivo, eliminamos lo que habíamos añadido y si volvemos a correr la verificación, nos vuelve a decir que la firma es correcta. Bueno, pues ahora ya hemos comprobado que este archivo de suma de verificación es correcto, que está firmado por la gente de Ubuntu, como hemos comprobado aquí con esta firma. Y hemos visto que esta firma corresponde a este archivo y está firmado por la clave pública de la gente de Ubuntu. Y ahora lo que tenemos que hacer es, bueno, ya hemos comprobado que es correcto, y ahora lo que tenemos que hacer es que la ISO que hemos descargado coincide con la suma de verificación. Es decir, para eso, ejecutamos este comando y decimos que compruebe siempre con esta opción de esa 256 suma, porque es más moderna y más completa, es más robusta, y compruebe la suma de verificación de este archivo, que es correcta. Y que la ISO que hemos descargado corresponde con esa suma de verificación. Ejecutamos, tarda un rato. También va a tardar, porque si recordáis, esta suma de verificación corresponde o tiene tanto para la opción para escritorio como para la opción para servidor. Entonces, bueno, comprueba las dos ISOs y va a tardar un ratillo. El proceso ya veis que no es complicado, es decir, es descargar el archivo ISO y los dos archivos, comprobar que el archivo de suma de verificación, perdón, que la firma de la suma de este archivo es correcta, y que está firmado por la gente de Ubuntu. Si no tenemos esa firma de clave pública, la podemos importar, una vez que la tengamos importada ya la tenemos en nuestro equipo para siempre, y después comprobar que el archivo es correcto, como hemos visto aquí, y después comprobar la ISO. Bueno, esto ha terminado, la comprobación de la suma ha terminado, y nos dice que la suma coincide, es decir, la ISO que hemos descargado coincide con la suma de verificación. No ha sido manipulada y no ha sido, o sea, no ha habido un problema durante la descarga. Y bueno, nos da un error aquí porque ha intentado abrir el otro archivo, el de la ISO del servidor, cosa que no tenemos, que no ha descargado la ISO, entonces nos da este error. Pero lo que nos importa es que en la ISO la suma coincide, este mensaje que nos sale aquí. Y nada más, esto es todo, espero que os haya servido. Es importante a la hora de descargar una ISO, comprobar las sumas de verificación, es decir, importar las claves públicas de quien lo ha firmado y comprobar que la suma de verificación coincide, y después comprobar que la suma coincide con la ISO para eso, lo que os he dicho. Comprobar que no ha habido manipulación de la ISO y comprobar que durante la descarga no ha habido un problema y tengamos una ISO errónea. Y nada más, espero que os haya servido, que lo apliquéis en vuestras descargas y que disfrutéis de GeneoLinux, ya sea con Ubuntu o con cualquier otra ISO. Y nos vemos en otro videotutorial, hasta entonces, ¡adiós! ¡Gracias!